Vuelta y media Manipulación radial 6 y 5 de la tarde La noticia de último momento Es que Leonel Andrés Messi Ha sido sancionado por el PSG Sí La verdad La verdad Háganse un mechazo Messi se fue a Arabia Porque es embajador De aquel país Porque es Messi Y es Messi Y es campeón del mundo Y es el mejor jugador del mundo Obvio Y el PSG dijo Ay no va a jugar dos semanas Bueno se perjudican ustedes PSG Ahí va Se perjudican ustedes Aparte no estoy muy seguro De cómo es la relación Catar Arabia Saudita Es verdad Porque el club es de los cataríes O sea si uno diría Ay bueno no son lo mismo ni en pedo Son naciones distintas Bueno Pertenece entonces a la nación árabe Pero yo no sé si la relación es la mejor Si es fluida Más allá de eso Más allá de eso La relación Messi-PSG Nunca fluyó Nunca fluyó Nunca fluyó Como dicen los franceses Jean-François 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 Bueno la otra vez era en el barrio No era en la cancha En la cancha Tiene equipo electrógeno Si bien iluminado Se sorprendió ¿Vouchers para comer en los bohemios? Para él Antonella Yo hablo Ok 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 Tenemos el Yo le mareje Más allá 5 o 6 cuadras Si quieren ir a un colegio Yo le mareje Yo le mareje Gracias por todo ¿Tendrá plata argentina a Messi? Si ¿Los familiares? Él no ¿Para qué? Si ni vive en Argentina Pero te recuerdo Te recuerdo ¿No? En lugar del dólar de la suerte Tiene sus 35 mil pesos de la suerte Ibero Brunati Nuestra ex invitada Informa Que el equipo Que es el medio más importante Póngale la O El equipo Acaba de anunciar que PSG No le va a renovar a Messi Bueno Messi hoy por hoy está sin club Al cabo que ni quería Le tiene que decir Messi hoy por hoy está sin club Hoy escuché En O'Donnell Barcelona no hizo oferta todavía Todavía no hizo oferta Pero se tiene que ir Pero en O'Donnell Escuché que Di María Estaría por ir al Barcelona también Ah guay Ojo que estén planeando algo Se armó ahí Se armó Yo me voy a vivir a Barcelona Si van Messi y Di María Yo me voy a vivir a Barcelona Y si gana Pero Di María Jugadorazo Digamos hasta los que no entendemos Vemos un jugadorazo en él Sí Pero es un Ya por la edad Es un jugador de segundos tiempos Digamos O jugó Ah bueno No no Pero en sus últimos años No jugó Ah que agrandado ¿Qué tendrían que decir de nosotros? ¿Y de vos qué van a decir? Oblav ¿Viste a jugar dos minutos Lo traes y te lastimaste? Sí Pero Di María Pero yo no cobro mucho menos Que un palo verde Tampoco tanto Bueno un poco menos dije Para mí está en el top 5 ¿Qué piensan ustedes? Di María De los mejores jugadores De la selección argentina En la historia Carolina de hoy Buenvenida ¿Qué opinas? Buenas noches Estaba comiendo Yo pienso que sí Y aparte hay una cuestión anímica Anímica De que Di María le inyecta al equipo No solamente en sí mismo Sino en la dinámica grupal Messi, Maradona, Kempes Ratín Pasarela Balbo Pasarela y Di María Ah Ratín Di María Hizo goles en todas las finales que jugó Hola Seba Sí El club Atlanta No vale los botines de Messi Así que Ni en chiste Y qué tiene que ver Nuestro Frío Materialista Él puede venir por el amor A la camiseta Claro por supuesto ¿Qué? El problema es que Tenemos la camiseta muy similar A la de Rosario Central Y que es el clásico Marcas No va a ir Si él agarre y les dice Yo voy Sí Mantienen el formato de camiseta Pero los colores van a ser rojo y negro No, no Pero voy Gratis No sé Pero se puede hacer un azul Un azul azul Y un amarillo amarillo Una toda azul Una toda amarilla Y otra toda amarilla O tenemos una blanca también Ahí está Mechín, Mechín, Mechín Bueno, Brunati dice Seguro tiene un familiar hinchada de Atlanta Seguro ¿Quién no tiene un familiar hinchada de Atlanta? ¿Vos sos familiar de todos? Sí, de alguna manera Caro, gracias por estar con nosotros Ay, ¿cómo andan? Qué contenta siempre de venir Me encanta el tema que traes A mí también Porque aprendí tanto preparando esta columna De manera insospechada Ajá Que me gusta siempre cuando aprendo cosas ¿Puedo decir una cosa en las redes de Caro? Sí Que hoy vi que ella se pone la temperatura más baja Para estar más concentrada O sea, trabaja con frío ¿Nunca lo hablamos esto? Para poder concentrarse y terminar Seguramente la tarea de hoy No, claro, pues es así Yo leí hace muchos años Es interminable El catálogo de anécdotas de Carolina 2 Y de características especiales Tan suena Es interminable Se baja la temperatura del ambiente No, no No la subo Pero cuando tú Es así Les voy a explicar Esto está científico Cuando vos estás en un lugar muy caluroso Te adormecés ¿Cierto? Te da como esa cosita Hay que ver cuán caluroso también En el auto te dicen No manejes Si estás cansado No manejes con la calipación O sea, lo que estoy hablando Está basado científicamente Entonces cuando yo Vieron que es re Marte Esto es lo que voy a decir Yo no estoy muy a favor de los feriados Porque aparte Por mi tipo de trabajo A mí se me acumuló todo No es que a mí me liberó Yo ayer la pasé bien Pero hoy ya sabía Que me iba a pasar mal Además tenés que estar con tu familia Que todos sabemos No, ayer la pasé bien Pero igual La pasé bien con la angustia Sabiendo de que hoy Iba a estar atrasada Entonces hoy Llegué a la oficina Después de todo el fin de semana Sola Estoy sola ahí Abro la ventana Que es una ventana Como la de acá Así como que Balcón Al aire Ventilo todo Y me da frío Y tengo como una pachmina Así como para taparme Como una pachmina ¿Cómo se dice? Yo digo pachmina Pachmina Ah bueno Yo digo pachmina Para mí tiene razón Ella seguro Seguro tiene razón ¿Pachmina? La pachmina es la que te hace raíz Pues no sé Y un coso Y ahí tomo la decisión Tomo la decisión Cuando miro mis pendientes Que tengo en mi cuaderno Digo no, no Hoy no cierro la ventana Porque hace Tengo que poder terminar Estoy muerta de frío Aterida Terminé todo El frío tampoco Es muy amigable Pero me exige Máxima concentración Para terminar y cerrar la ventana Porque aparte Tiene que sobrevivir Claro Pero eso Eso no está científicamente probado Eso es torturarte un poquito No porque es El setting ¿Viste cuando decís Navidad Arbolito Música del aire Google Esto es como Hoy no es joda Hoy te tiene que salir Todo a tiempo Entonces así Es su propia jefa Claro Yo no digo que lo hagan todos Lo que digo es que a mí me funciona Bien, bien, bien Porque no lo sufro tanto No lo sufro tanto Pero Cinco cosas que queremos saber De los demás Exacto Porque estuve averiguando un poco Yo pensé que las biopics Está abierto el whatsapp Para que nos digan En el 1168 61143 ¿Qué te importa de los demás? ¿Qué te importa de la vida De los demás en general? Las biopics Que son biographical pictures Una narración Es inglés Biográfica Yo pensé En mi ignorancia Miren que yo estudié Ciencia de la comunicación Sinosos, ignorantes ¿Qué le quedan de eso? El género no lo sabía Empecé a investigar sobre el género Chicos ¿Vieron que? Uno dice Ay, cuántas biografías ahora Cuántas biopics Cuánto documental En los comienzos Del cine Yo, evidentemente No sé cómo aprobé Historia de los medios Lo desconozco La mayoría de las películas Estaban muy proyectadas A la vida de hombres y mujeres Bah, más hombres célebres Pero momentos célebres De la historia Hubo hombres célebres O sea que la idea De la biografía Y de la narración De la biografía Y la narrativización De la biografía No es nuevo O sea Esto me enteré hoy Muerta de frío Pensemos ¿Qué? Pienso en la de Oliver Stone En los inicios de los No, estamos hablando de los 30 Estamos hablando hace un montón No tus 30 Ah Sí, no, no Películas Así como los grandes personajes Hizo la de Jim Morrison ¿Eh? No, dijo que no Oliver Stone Hizo la de Jim Morrison No, no, eso sí La de Churchill Está bien, eh Está bien La de Churchill 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 Sí Esa Linda Un peliculón Ahí tenemos dos No, no, hay un montón Hay un montón Hay un montón De las recientes que anoté Bueno A ver Yo, obviamente Las que más me gustan Pero The Crown Sí La de Maradona Rodrigo Shilda Bohemian Rhapsody La de Fito Que es a la sazón De por qué viene la columna Yo vi la mitad de la serie No la estoy queriendo ver A lo loco Porque la verdad Que después se pasa O sea, se pasa Claro, vos tenés miedo De disfrutar de golpe No, no, pero Hay mucha demanda No es el tema de hoy Pero no les pasa Fin de semana largo Ustedes la trabajaron ayer Pero como Hay que ver tal cosa Hay que leer Hay que esto, lo otro Fui a la feria del libro A mí me parece igual Claro que Vos lo vivís así Como hay que Y otros lo viven Como diciendo Uy, qué bueno Voy a ver una serie Claro, bueno Yo no me está dando El tiempo de la agenda Para todo Para ser una biopic Tiene que estar teatralizada Si no es un documental Y no es lo mismo Tiene que estar Basada en un hecho real Narrativizado Ficcionalizado O sea, ese famoso No sé, cuando yo veo El cartel de basado En hechos reales Ya estoy, eh O sea, basado En hechos reales Estoy O sea, cuando alguien Recomienda Y sí Porque vos decís Puede ser malísima La película Pero esto le pasó a alguien O sea, la película Julia Roberts Erin Broncovich ¿La vieron? Sí No es lo mismo Si se le ocurrió A un guionista en su casa Que si la mina fue Al lugar del agua Y se acuerda todos los nombres Y es millonaria Una noche de amor Ahí está ¿No? No No, a ficción A ficción Entonces pensar ¿Sabés qué estoy pensando? Algo que me flasheaba ¿De qué es el micrófono? ¿Esto? Sí Ah, algo que me flasheaba De Band of Brothers Sí Que antes Y después Pero lo más importante Era que antes Escuchabas a un señor mayor Decir Cuando desembarcábamos En Normandía Que los tiros te pasaban Y después la veías Creo que ayudaba Que la piel se te erice Claro Porque había un contexto Ahí de verosimilitud Antes Generalmente vos terminás Y dicen Bueno Seba Warnreich Hace de Este viejito Decrépito Bueno 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 Pero de entrada Cuando aparecía ese tipo Que estuvo en la segunda guerra Me parecía Trascendental Es verdad que es un agregado Pero la ficción También nos conmueve Nos emociona Por supuesto que nos conviene Pero para mí Frente a cualquier producción Mediática, audiovisual O incluso literaria Cuando dice Esto está basado En un hecho real Yo Después me puedo aburrir Pero yo A priori Estoy ahí Es un peligro El género es un peligro Es un peligro En la que Tom Hanks Aterriza el avión Pelicro Sali Sali Al final está el piloto De verdad Con todos los sobrevivientes Ahí saludándose Bueno Yo en esa película En Sali Hubiera puesto una Harry ¿Una? Una Harry Ah cuando Harry Conocía a Sali Aterriza y está Harry Cuando Harry Conocía a Sali Es como hacer El marinaje de dos pelis Claro Me gusta Ah no No era Tom Hanks Era Billy Crystal Se parece el Tom Hanks A Billy Crystal No se parece Pero saben lo que digo Sí, sí, sí Hasta relativamente poco Vi una película Que no sé si la vieron En Netflix Se llama Las Nadadoras Son dos chicas Buenísimas Dos chicas sirias Que se van Nadadoras Ambas Federadas Competían Etcétera Que bueno Se van de Siria Porque cae una bomba En su pileta Digamos Cae un misil Una bomba No me acuerdo Si amas el deporte Te quedas No, no Y parte de la película Yo ya llorando No tiene nada que ver el deporte Llorando Porque es tremenda la película Y hay algunas escenas Cuando ellas llegan a Europa Obviamente en un barco ilegal Casi todos muertos No sé qué Cuando llegan Yo digo Ah demasiado Y cuando termina la película Todo lo que te pareció demasiado Te muestra la foto La foto La foto La foto Y ahí es como Ah no era una película Golpebajo Al final con Brasil Los Juegos Olímpicos de Río De Río Se te vuelve todo También decís Ah pasó en serio Pasó de verdad Bueno exacto Bueno con Argentina En 1985 Pablo decía Esto es ficción Bueno el gran debate El gran debate Ahora voy a contar Si tenías el DNI No te pasaba nada Yo le dije No, no era bravísimo Dale dice Pablo Dale Ahora vamos a hablar Un poco de eso Porque tuve Una gran 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 Discusión este fin de semana Con un montón Con O'Donnell Te fuiste a las manos No voy a decir con quién Con Maratea No voy a decir con quién Ah Pero era mi marido Eh Lo que digo es que No hay una forma De representar Por el escrabe o por algo menos importante No Por la serie de Fito Uff Uff O sea Qué peligro Quiero decirles esto Se tomó la decisión De la estamos viendo por separado Mmm A partir de qué capítulo Nos querés contar Porque ese No Necesito saber todo Eso necesito saber De las personas ¿Querés contarnos o no? Pero paren No me van a desordenar la columna Por este nivel de chisme Que tienen Pero vos no sentís de vez en cuando Que tu hija de a poquito Se va y se esconde en el cuarto No Pero ¿sabe qué pasa? De las hipótesis De qué nos interesa ver En una biópica En un documental En una serie En lo que sea Está Este conflicto Bien Que nos puede atravesar Lo que digo es que no hay forma De representar nada 100% como fue Porque Una de las cosas Que sabemos Sabemos quién es Mínimamente nos exponemos A los medios de comunicación De masas Desde que nacimos Es que Vos El mismo hecho Lo podés representar De mil formas distintas Por supuesto Ya sabemos a quién le preguntás Cómo ponés la cámara Cómo ponés la luz O sea Hay un montón de cosas Aparte del diálogo Que intervienen En la representación del hecho Entonces Cinco hipótesis Cinco dimensiones Cinco cosas De por qué Nos gusta Nos gusta Nos interesa Ver cosas de las vidas De los demás En formato Biopic A la sazón Fito Páez La serie de Fito Páez Entre tantas otras Hay muchas veces que Vemos algo Y lo que hacemos es Buscarnos a nosotros mismos Bien Suena muy Autoayuda Pero hay algo De buscar afectos Recuerdos Momentos Emociones Y también saberes Y acá sí aparece Uno de los debates De 1985 Que es Yo estaba Y había tal cosa Yo estaba Y en la calle Había millones de personas Yo estaba Bueno está bien Pero estamos hablando De otra cosa Acá Lo que se moviliza En un relato histórico Que obviamente Es una ficcionalización Porque no sabemos Si la mamá de Moreno Campo Le dijo Si el papá de Fito Le dijo O sea ¿Quién lo sabe eso? O sea Fito El papá que falleció Y Tres personas más Y tampoco Está relevante Porque La intriga es siempre Ustedes piensen Cualquier amigo O amiga que conocen De grande Incluso sus parejas También estamos Atravesados Por una representación De lo que nos cuentan De cómo era de chico Claro Sí, claro Porque después decís Che, pero lo veo A tu viejo Macanudísimo O sea Que no Siempre pasa eso Entonces hay algo De que la vida Está atravesada Por cómo contamos Las cosas Y obviamente Cuando hablamos De un producto De los medios De comunicación De masas Con objetivo De ser masivo Y hay que ponerle Todo el sal Pimienta Curry Todo lo que Permita que sea Una historia interesante Aparte Ni aunque Fito Paez Solo contásemos La versión de Fito Paez De lo que se acuerda Perfectamente Tampoco sería La realidad No, claro Porque Si uno cuando De hecho La dirige él No, no es la dirige La palabra Si no Él estuvo No, no Pero por eso Dile Encimísima Encimísima No en el rodaje Pero en el armado Así hubiese contado todo Narrado Dijo Esto pasó así Así Entró por acá Salió por acá Igual algo pasó Hace 30 años Y una vez que lo empezás A filmar Empieza a ser ficción También En el momento Que lo empezás a escribir En formato guion Ya perdés la historia En un punto Y después te la podés Reapropiar o no Entonces La discusión fue Porque Fito Páez Es un músico Que acompañó Todo mi crecimiento Desde la adolescencia Yo escucho Y hay canciones Que no sé si es que me gustan O que me hacen acordar Y me encuentro yo A los 14 años No sé Yendo al tortón Y escuchar a Dolina Esto es verdad Con un Walkman Con el cassette De Fito Que se trababa la cinta Yo a mis estudiantes Les hago El cassette Era un objeto Ay profesora Pero no saben Lo que es un cassette Hay algo que cuenta Mi historia Entonces Muchas veces Nos gustan estas historias Para encontrarnos Y lo que pasa Cuando lo ves con alguien Que no le atravesó La vida No le interpela tanto Esto no era así Esto no era así La dictadura No tenía estos comunicados Que es legítimo Está bien O sea Yo lo entiendo Y tiene razón Pero son Yo le encontré Un solo error En la serie En qué capítulo Yo voy hasta el 4 No me acuerdo Que antes de los 90 En los recitales Que andan Ole, ole, ole Fito, fito Y esa canción Llegó después De los 90 A Argentina Porque la escuchamos En el Mundial de Italia Ole, ole, ole Diego Diego León Gieco dijo Le encontré Un solo error A la serie ¿Cuál? El potrillito Que nace en un momento Y no es recién nacido No es recién nacido Claro Pero lo dijo Como diciendo La serie está tan buena Lo único que tengo para decir Es que cuando nace Un potrillito Así no es un potrillo De ver Nada más Digo lo mismo Con respecto a esta canción Mirá Me gusta lo que es Dame un beso Entonces La bronca que nos da Que Seba tenga campera Nos estamos haciendo Todos los boludos Para mí no es campera eso Eso es una camisa Pero está para Remera o para abuso No está para campera Si tienes cordillito adentro No es camisa Pero con lo que te gusta El otoño No te da Acoplarte a la vestimenta Es que siento que todos los días Me estás cuestionando algo nuevo Mirá A la hora que te lo digo 6 y 20 Lo estoy pensando Desde las 17 Bueno Y si te mirás al espejo Un poco Sí, sí, sí Ya no me guste Dale Entonces Hay algo de la búsqueda De lo afectivo Obviamente no es lo único Y las 5 hipótesis Que yo voy a dar De lo que nos gusta ver De la vida de los demás No son las de todo el mundo Estuve pensando Y armando esquemas Que permitían incluir varias cosas Esta es la primera hipótesis Que tengo Nos gusta encontrarnos En esos consumos Segunda Esta es la mejor de todo A ver El morbo Y el guayerismo O sea ¿Vieron que hay algo? En todas las historias Hay miseria Estuve repasando Repasando Muchas trayectorias Ni siquiera biopics O sea Pero muchas trayectorias Siempre hay un conflicto Siempre hay un barro Que le robó Que Facebook no era Que era así Que era de él Que no era de él Y entonces había Que lo acusaron De que Entonces hay un barro ahí O una escena de En la infancia O había una especie De desigualdad En la casa O había algo más Cruento Hay algo ahí De empezar a ver Las miserias Más allá de que Si está ahí Es porque Terminó muy bien O terminó muy mal Pero algo en el medio Pasó relevante Vieron que Hay algo ahí interesante Ver las miserias Todas las costuras Que trae esa persona ¿No? No sé si Vieron El documental Sobre Amy Winehouse Cuando vos empezás A escuchar Al padre Es tristísimo Pero mental y triste Son digamos Chorizo y morcilla Elenina Simone También es muy triste Pero hay algo Hay un momento épico Hay un momento de luz De todas estas personas Entonces También Encontrarte con estos textos Estos textos audiovisuales Que te permiten ver El lado B C D De alguien A que vos Te sigue gustando como canta Te sigue gustando lo que hace Te parece bien O Decidís que a partir de que viste esto No lo querés ver más Digo Hay un documental Yo lo vi en Youtube En el que La hija de Marta Argerich Habla muy mal de su madre ¿No? Como madre No habla muy O sea Habla muy mal de ella Como madre Y No sé A mí No me hizo cancelar A Marta Argerich Que es una Un artista que yo escucho No sé Todos los días ¿No es tu mamá? ¿Todos los días Escuchó a Marta Argerich? Escucho Mucho música clásica Y en general Escucho dos o tres directores ¿Cuántas horas tiene tu día? ¿Cuántas horas tiene tu día? ¿Cuántas horas tiene tu día, hermana? ¿Cuántas horas tiene tu día, hermana? Pero que esta Marta Argerich Es la misma lista Que el cuelgue Porque también escuchás Todos los días No me dan la zona No, tengo dos o tres No, tengo dos o tres ¿Y cocina? Dos o tres artistas Dos o tres artistas Y mira intrusos también No, no veo más intrusos Pero me sigo a Ángel de Abrito Igual que el celular Por mala madre Y a vos quien te dijo Eso es buena O a mí No, pero bueno Contaba cosas un poco cruentas No, no, no Contaba cosas un poco cruentas De la madre como tal Pero bueno Digo Lo que quiero decir es Que hay algo de ver Las miserias de los otros Que históricamente No se atrae Digo Por ejemplo Ustedes no les importa No va a ser la columna De esto la semana que viene Yo la re haría igual Es la coronación de Carlos Este fin de semana Chicos O sea ¿Entienden? Entiendo Bueno Toda esta semana Están sacando imágenes De cuando él era chiquito Y estaba con los padres Y le hice una cartita A la mamá Cuando la coronaron a ella Nosotros sabemos el barro Pero estamos consumiendo El agua Yo no tengo idea Yo en serio Lo suponemos ¿Cómo? No sabés que Él se casó con Lady Di La pasó pésimo Y votó todo cruento Y tiene un montón de denuncias Por maltrato Dos goles de chilena Tienen un mundial Ya En un rato Seguimos con Caro Sara Dweck Mientras tanto Escuchamos algunos audios En el 1168-611-143 Hola Hola, buenas tardes Vuelta y media Hay dos cosas claves Que nos gustaría saber Del resto de la gente ¿Cuánto gana el sueldo? Y cómo es en la cama Es que cómo te evaluás Bueno, en mi caso Para mí honestamente Todo el mundo Tiene que ponerse Un 5 puntos Como un punto intermedio Entonces ahí Anulamos todo Y sí Es que vas a la pregunta ¿Qué vas a decir? No, biopic No es que iba a la pregunta Yo soy genial Vas a decir Yo soy pésimo No se refiere al nivel Que tiene en la cama Sino las cosas que hace Cómo se desenvuelve Una persona tímida No es tímida Hace lo que hace cualquiera Jalea de membrillo En los pezones Eso no lo hace cualquiera No lo hace cualquiera O de batata No, no, no Más de batata Más de batata No tanto de membrillo Hola No te puedo amar más Carolina Sara Yo pregunto Carolina Sara La Argentina definitiva Upa Sin duda Sin duda no ¿Un oyente? ¿Sí o no? Sí Por la anécdota Por la anécdota ¿Vos decís? Uno más Hola Insisto ¿Cómo reacciona En situaciones límites? ¿Qué te digo? ¿Cómo es de fiesta? ¿Cómo piensa ideológicamente? Bien ¿Cómo cambia su ánimo? ¿Y frente a qué situaciones? ¿Y cómo posa para las fotos? Excelente La última es espectacular Pero las fotos las vemos Las ves, claro No es tan sospechoso No está tan oculto Son cinco cosas que querés saber De la otra persona Pero no es preguntarle al otro Puede ser cosas que querés saber Tipo, lo estás stalkeando Y ves cómo posa para las fotos Pero lo estás sabiendo ¿Por qué tendrías que saberle Una biopic? No La pregunta consigna ¿Qué nos gusta saber de los demás? No entendiste la consigna Hola No, a las seis y media de la tarde Es una hora y media Que estás acá sin saber por qué Y vos sin sacarte la camisa Pero escuchame una cosa La consigna fue ¿Qué nos gusta ahí? No es todo pasa Es perro de la calle No es todo pasa En el 11-6-8-6-1-104-3 Cinco cosas que querés saber Sobre los demás O un poquito menos Si no, qué sé yo Hola, vuelta y media ¿Cómo están? Más o menos Bien Cinco cosas que me interesan De los demás Sí ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Con quién vive? Bien Fundamental Bien, compro ¿De dónde es su familia de origen? ¿Cómo está compuesta? También me interesa ¿Qué música escucha? Más o menos ¿Y pensamientos políticos? También un poquito Lo de la música Un beso los quiero Hay que imponer esto Sí, sí Todos los dos de cada mes Cinco cosas que nos interesan de los demás Porque puede ir variando No, para mí no Uy, qué artivas que son estos dos Seis y media de la tarde En un ratito seguimos Cinco cosas que nos interesan de los demás El atardecer En vuelta y media